Ahí vamos Manito en la casa, manito en la casa, manito en la casa, manito en el estudio Estoy comprometido tarde, noche y mañana Estoy comprometido tarde, noche y mañana Si quieren hablar conmigo vengan pa' la otra semana Si quieren hablar conmigo vengan pa' la otra semana Ahí está el manín, así se dice acá, ¿no? El lunes me voy de farra, el martes cristianamiento El miércoles un cumpleaños, el jueves un casamiento La mano, la mano, la mano Aprovechamos y podemos bailar la segunda Dale, 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 dale El viernes cumpleaños, mi negra, la negra mía El viernes cumpleaños, mi negra, la negrita mía El sábado y el domingo me voy pa' la pulpería El sábado y el domingo me voy para Canal 7, compadre Taratándose de farra, vidita, soy el primero Por eso aquí en mis pagos me llaman el parrandero Que lindo Que sigan los aplausos para algarroa.com Nuestra visita más que especial en este programa del 25 de mayo Los vamos a invitar a los chicos a que vengan aquí con nosotros Julio, hola, háganse presentes en el Libio ¿Cómo están Julio? ¿Cómo están? Gracias por venir Mirá, desde San Luis tenemos el placer de recibirlo Pago tranquilo y de buenos amigos Muy bien, como nuestra querida amiga Perla Claro, esa también es puntana La Perla de San Luis La Perla de San Luis Qué bonito tenerlos por acá, muchísimas gracias por venir Sobre todo en esta fecha tan importante Donde nos gusta acompañar con nuestras costumbres, ¿no? En San Luis, hago la corrección, en San Luis es la Perla Ah, la Perla Ah, la Perla, muy bien La R es como así Es como cuando sale con un hacha así La Perla Claro, una Perla Y a veces a esa se le escapa el yo también Eso es de... Claro, no Como medio... Debe ser una Perla La Perla debe tener algún... Medio trucha la Perla Una Perla trucha Eso es trucha Ah, es mitiporteña, mitipuntada Allá es mitipuntada Allá salen las I y las R amontonadas Y entonces algo... Bueno chicos, qué placer enorme recibirlo Muy pronto van a estar visitando Mendoza nuevamente en una gira que están haciendo, ¿no? Comienza el 4 de junio en San Luis Y el 12 ahí nomás, el próximo fin de semana en el Teatro Independencia Dímida sala, ¿no? Sí, hermosa Estamos muy felices con eso, en nuestro regreso a los escenarios Hace dos años y medio que no actuamos Por la pandemia, ¿no? Claro, por la pandemia Estamos, sí, estuvimos ahí en un parate bastante grande Uno de nuestros integrantes, de hecho un gran hermano, amigo, compañero de la vida Partió a una estrellita, víctima del COVID Así que también es parte de la gira y también parte del proceso que nos llevó a volver a juntarnos Volver a tocar Así que hace dos años y medio y volvemos a reencontrarnos con el público en esta gira El 4 en San Luis, el 2 en Mendoza, el 18 en San Juan y el 25 en Villa Mercedes Una gira bien cuyana que nos trae acá al Teatro Independencia Que es un desafío enorme para nosotros Que es la sala, te digo, máxima que tenemos los mendocinos Muy prestigioso, tantos artistas han pasado por esas tablas Que es un orgullo, ¿no? Una sola vez tuvimos la posibilidad de tocar ahí Y bueno, nos quedó ahí el bichito Dijimos, vamos ahí, vamos a volver Hay que volver, es un ladro Y bueno, más en honor a este compañero que vos nos comentabas Que perdieron durante la pandemia Bueno, fue algo que le pasó a todos los artistas Tener que parar, ¿no? Sí, sí Sus giras y conciertos que tenían programados Pero bueno, ustedes también con ese componente emotivo De que uno de los algarrobas ya no está con nosotros Claro, vamos a venir el 12 a un lugar Que por eso queremos agradecerle públicamente a la gente de la sala A la gente que nos ha dado una mano enorme Una atención maravillosa Los técnicos, la gente de la organización Bueno, a nuestra productora, a Marcela Que trabaja con nosotros Y a todo el pueblo mendocino que nos espera Todos tenemos un vínculo muy fuerte con Mendoza De hecho yo soy hijo de mendocinos Puntano, hijo de mendocinos Muy bien Y todos cuyanos Y tenemos integrantes Mendozinos Ahora tenemos cada vez más mendocinos Cada vez más mendocinos en la banda Nos vamos filtrando Nos vamos metiendo Sí, sí Sí, sí Se nos están ahí Por ahí puede ser la gran nación de Cuyo Oye, puede ser Otra revolución Así como la de Mendoza Chicos, ¿y qué expectativas tienen para este show? Esta vuelta a los escenarios por Cuyo A esta nueva gira Volvemos Sí, sí Y bueno, muchas Muchas porque Primero, en estos dos años Pasan muchas sensaciones Desde Primero Decís, bueno Estoy como descansando Porque tuvimos 20 años nosotros De carrera Previo Muchísimo Más o menos Al inicio de la pandemia Ya estábamos en los 20 años De trayectoria Entonces Por un lado nos vino bien Como un descanso Pero después Del descanso Casi inmediatamente Empiezan las ganas de volver Totalmente O las ansiedades O pasan muchas cosas Entonces, bueno Nos reunimos Dijimos Hicimos de alguna manera Esta especie de luto Con Sergio Que nos costó mucho a todos No lo podíamos asumir Muchos Y Bueno, dijimos Un poco por él Por todos Y por el proyecto en sí Trabajemos de nuevo Y Creo que estamos Inclusive trabajando Más que nunca Para volver con una banda renovada Un show renovado Y Reinventarse, ¿no? Como les pasó a todos En estos tiempos La mitad del espectáculo Casi medio espectáculo O sea De repertorio nuevo Para la gente que nos sigue Y para las amigas Los amigos nuevos Que inauguramos Como ustedes en este caso Los esperamos Por supuesto Ustedes decían 20 años de trayectoria Y claro Cuando le empezamos a contar A los técnicos Y demás Y preparar este programa Que venían los chicos de Algarroa Dijeron ¿En serio? O sea Realmente todos los conocían Estaban muy entusiasmados Son grosos En serio Esos pibes Que bueno que vengan Acá al programa La verdad que estaban todos Muy entusiasmados Bueno Y eso habla Del camino recorrido Donde me imagino que Bueno como es el folclore No bien festivalero Te lleva a visitar De distintas provincias Conocer gente Culturas Y demás Les ha tocado estar Me imagino En grandes escenarios Festivales Por suerte Que lindo Desde los más humildes Desde la casita más humilde Hasta los escenarios más grandes Como Cojín Como Bueno Festival de la Chaya La Calla Angosta El mismo Festival Nacional De la Tonada Que ustedes tienen acá Que es maravilloso Tenemos amigas También amigos En esos lugares hermosos Y bueno Volver a reencontrarnos Con todos Con todos Con esta cuestión Como vos decís Del folclore Dentro del folclore El folclore De visitar A las familias amigas De inaugurar Como te decía recién Amigos Amigos Del viaje De volver a A encontrarnos En la camioneta Todos juntos Las pruebas de sonido Los programas de televisión Claro Volver a ponerse en ritmo Los grupos Viste Levantarse temprano Acostarse tarde Esas cuestiones Que son tan lindas Y que extrañábamos muchísimo Y todas las anécdotas Que se generan también Me imagino El vínculo que se genera Entre ustedes Que se va afianzando En 20 años Y las anécdotas Con el público también Hermosas Hermosas Desde los más tímidos Hasta los más chupados Y exóticos De empujar camionetas Y de Uff Nada Si quieren Si quieren ya Reglamos para hacer un documental Un documental de anécdotas Tiene que ser un documental Y que bonito Que nuestra música Y nuestras raíces Sigan perpetuando A lo largo del tiempo Siempre Me gusta remarcar Que cada vez veo Más jóvenes Que se acercan A esta música Bueno En el ballet Querencia Criolla Veíamos Niños chiquititos Adolescentes De todas las edades También tenemos Muchos intérpretes Cantautores De folclore Aquí en Mendoza Jovencitos Y es muy lindo Que se sigan Como decía Perpetuando nuestras raíces Y tradiciones A lo largo del tiempo Y se siga contagiando Ese espíritu tan bonito Y muy bueno Y digamos que mucha calidad Sí, tiene mucha calidad Sí, tiene mucha calidad Las propuestas Los bailarines Están como muy a mil Van como muy Ahí con un estandarte Ahí a la vanguardia Y están siempre Esto de reinventarse ¿No? Ahí siempre Actualizándose Capacitándose Y por ahí La entrada online Online Ah, bien Bueno Con toda la vida Y nunca usamos Un punto Con El pez Y no está viendo nada Sale ahí, sale con olor a espinillo Y a peperino Me encanta, ¿cuál es la página? Entradaweb.com Entradaweb, muy bien Bueno, todos los interesados ya están a la venta Es como muy top, eso no La semana que viene Es como muy top entradaweb Topísima, topísima entradaweb Han llegado chicos, muy bien Bueno, la invitación entonces La semana que viene lanzan la venta De estos tickets, vamos a decir Para verlos el 12 de junio En el Teatro Independencia y por supuesto también La invitación a pasar por sus redes sociales Mirá, acá tenemos el Instagram en pantalla Para estar al tacto de todas las novedades Para seguir bien de cerquita esta gira Cuyana, volvemos de los chicos de Algarroba ¿Nos toca cerrar con algo de música? Le pregunta al productor Fijate que somos, también se nota Que somos más veteranos, que tenemos menos Seguidores en Instagram que en Facebook Bueno, pero de poco va esa atracción Eso de poco se van subiendo, se van pasando Así que el LinkedIn tenemos menos No, el LinkedIn está a tope El LinkedIn al tope Más de viejo Más luchosa cascoteada En cambio en Instagram Estamos flojos Ya vamos a repuntar Vamos a con ese Instagram entonces Chicos, gracias por su visita Un placer enorme Un honor haberlos tenido Haber compartido la música con ustedes Y que sea con todos los éxitos Esa gira que se viene Gracias Un placer Bueno, se quedan a comer un locrito me imagino Ya vamos Sí, después de ir a la Plaza Independencia también o no Ustedes Esta tarde tocamos Esta tarde tocan Ah, chicos, nos estamos olvidando Tocamos esta tarde en el cierre del festejo del Día de la Patria En la Plaza Independencia Así que la familia después del locrito Se acercan A la Plaza A más o menos a qué hora 18 horas, ¿no? Sí 18 horas Bueno, entonces se abrigaditos Y los ven a los chicos ahí en la Plaza Y hay unos pastelitos Una sopa y pillas ¡Vectacular! Hay que darse una vueltita por ahí ¡Qué lindo! Bueno, se quedan a comer el locro entonces con nosotros Porque...